Muy buena gente, bienvenidos a una aventura más de Hakimeno Hippo. En la temporada anterior quedamos cerca del torneo de clase A, después de la brutal pelea de Hippo donde sacó su lado más oscuro. Ahora, uno de los tres miembros del gimnasio Kamogawa tiene un error fatal, según Takamura. ¿Qué será? Pues siéntate cómodo y busca algo de beber, porque te cuento, Hakimeno Hippo, temporada 15, resumen barra historia. El del fallo grave resulta ser Aoki, ya que Takamura observó que cierra los ojos cuando ve venir un golpe, y esto le impide esquivar o bloquear, razón por la cual sus peleas terminan dando pena ajena. Hippo, ese mismo día en su casa va a ver la cinta, y pues Takamura había grabado hentai, o no por, o no sé qué sería esto en el universo de Hippo, para luego pensar que quizás es un trauma ligero, ya que Aoki aún así ha ganado varias peleas. Al día siguiente en el gimnasio, gracias a Tomiko, quien hipnotiza a Aoki, sabemos que el causante de su problema y trauma fue alguien alto, con mucho músculo y un copete. Así es, fue Takamura. Así que para quitarle el trauma, este usará su derecha para que Aoki pueda esquivarlo. Pero bueno, en efecto lo golpea, luego busca un casco que supuestamente pueda aguantar unos golpes y lo vuelven a golpear, y luego logra esquivar el golpe y verlo fluidamente. Incluido también puede hacerlo un barring que tuvo contra Kimura. Así que con su debilidad mejorada, están listos para el torneo de clase A. Pero instantes antes, tenemos un momento con Kimura, que este piensa que se siente muy cansado por el control de peso. A diferencia de otras veces, esta vez le afectó más, que ya siente que no es lo mismo, que quizás es tiempo de dejarlo. Igualmente, comienza el torneo de clase A con todos encendidos, y el primero en participar es Manabu, quien quiere superar a Ipo con su récord de tiempo de knockout contra Saeki, el cual es el boxeador rápido amateur por experiencia, sabes, el que peleó contra Sendo y contra Ipo. Así que con ambos ardiendos, comienza este encuentro. Itagaki, esta vez sin contemplaciones, se concentra y comienza a acelerar rápidamente su ritmo. Pero Saeki, conocido por su super velocidad, también puede entrar a esta dimensión extraña de Manabu. Así que ambos, en una pelea de altísima velocidad, intercambian golpes que son esquivados fácilmente. Itagaki prueba suerte con su juego de pies, pero también es alcanzado. Saeki es igual de veloz que este, y de esta manera termina el primer round. Itagaki golpea la mano de Saeki, ya que estaba molesto porque este nunca usó su derecha. ¡Oh my god! ¡Qué veloces son estos tipos! ¡Pero no tanto como yo corriendo! ¡Mira! Saeki, por su parte, hundido en sus pensamientos, recuerda a Karazawa, quien decidió retirarse aclamando que la velocidad y la habilidad de Manabu es algo que él nunca podría conseguir. Así que recordando a su amigo, Saeki decide dar todo en la siguiente ronda. Comienza el segundo asalto, y después de retomar un ritmo rápido, Saeki va a utilizar su derecha, que resulta ser una finsta para contragolpear la contra que iba a lanzarle Manabu. Luego de esto, y de otro contragolpe de derecha, Manabu comienza a dudar. Y bueno, ya sabes que este se pone a pensar un poco de más, y recibe una tremenda paliza. De tantos flickerjaps, Saeki consigue cerrar el ojo de Manabu, y también termina el segundo asalto, donde Shinoda hace un juego de palabras con animales con Itagaki, y le dice que se relaje y disfrute la pelea. Renodando el encuentro, Manabu hace caso y comienza a utilizar los pasos de Mohamed Ali, mientras hace movimientos extraños y dice nombres de animales. Aunque pareciera raro, comienza a desaparecer del rango de vista de Saeki, y conectar golpes al cuerpo. Aquí nos explican que básicamente la debilidad de Manabu es su mente, y falta de concentración, así que con este juego consigue tener su mente enfocada, tomando sus excelentes habilidades innatas, además copia los golpes al cuerpo de Hippo, y si te preguntas que si puede ver por su ojo, resulta que dice que es como si viera todo desde arriba, habilidad que según tienen muchos deportistas. En resumen, Manabu está roto. Saeki aún así sube su guardia, y en el tercer asalto comienza a recibir una brutal paliza, con contragolpes y golpes al cuerpo de Manabu. Estando a punto de caer, este consigue golpear a Itagaki ya que pudo memorizar sus ángulos de pelea, así que con ambos acelerando a toda marcha, comienza un intercambio intenso a distancia media. Saeki terminaría llevándose la peor parte y cae. En su pensamiento, recuerda que tuvo que renunciar al título japonés dos veces, pero que no va a renunciar al título del más veloz, así que se levanta y continúa peleando. Pero luego de una intensa lluvia de golpes de Itagaki, este cierre su juego de pies, y poco a poco su cuerpo se desploma a golpes. Termina ganando el encuentro Manabu, y obteniendo el título del boxeador más rápido de Japón. Ay, pobrecito el señor Saeki me da mucha lástima. Sí, Ardilla, a mí también. No había mucha diferencia entre ellos, ¿o sí? Cualquiera de los dos pudo obtener la victoria. Si la única diferencia fue la suerte, ¿por qué no pudo ganar él? Luego de tan emocionante encuentro, llega la batalla de Aoki y Kimura, que bueno, aunque no lo parezca, ya estos tienen cierta edad y cierto camino recorrido en el boxeo. Y esta quizás sea su última oportunidad de poder tener una pelea por el título, y ser campeones, al menos de Japón. Así que con la arena encendida por su Kuai, comienza la pelea de Kimura que se siente bastante bien. La pelea termina siendo bastante reñida, y Kimura comenta que dio todo lo que tenía, y después de una decisión muy ajustada, la pelea es de la esquina roja. Kimura termina perdiendo el encuentro. Toca el turno de Aoki, quien sabe muy bien que Kimura está planeando dejar el boxeo, así que para conseguir animarlo jura que va a ganar este encuentro. Después de todo, ahora puede ver los golpes venir. Y por cierto, hay alguien quien también le enojó mucho la derrota de Kimura. A mí también me enojó mucho, pero seguro Aoki hará un excelente trabajo. Aoki menciona que está luchando con alguien endemoniadamente fuerte, pero aún así no va a rendirse, levantándose luego de estar en la lona. Su enemigo es Iga, el boxeador que logró conseguir marron. Y así, se renova el encuentro donde lamentablemente Aoki, aún usando sus pintas y tácticas, comienza a recibir una paliza. A pesar de la diferencia y de la paliza que está recibiendo, Aoki no puede dejar que el fuego de Kimura muera. Él va a ganar a cualquier costo. Y mientras sigue siendo apaleado, se comenta que Iga puede ganar el encuentro rápido, pero marron le da indicaciones de que haga sufrir a Aoki. Y así, nuestra querida rana ninja comienza a ser aplastado hasta el séptimo round. Aoki en una batalla como nunca antes se niega a perder. Con sus ojos hinchados se niega a retroceder, pero ya no puede continuar y este cae exhausto. Mientras los muchachos van a ver a Aoki, Takamura confronta a Marron, corroborando que esto sí fue una venganza. Y al punto de golpearlo por lo que hizo, ve que este estaba rodeado de gente. Luego de mofarse de Iga, se va asegurando que algún día esto, va a cambiar. El combate mandó a Aoki directamente al hospital. Esta vez, Aoki, Kimura, Ichinoda planean dejarlo. Simplemente, esta vez es demasiado. Bueno, a la final no lo deja ni Aoki considera volver a pelear contra Iga. Total, ya puede ver los golpes y pulir todas sus fallas. Y Kimura, seguirá hasta el final con su amigo, mientras seguirán haciendo chistes de nepes en el gimnasio. Pasados unos días, la nueva noticia es que el próximo oponente de Ipo ya esté decidido, el cual es el segundo rankeado mundial, Alfredo González. Curró un récord impecable, excepto por dos derrotas, las cuales solamente fueron contra Ricardo Martínez, el que espera en el umbral del cinturón mundial. Pero falta todavía para esto. Mientras tanto, Zendo va a buscar a Ipo porque se viene la pelea de Borg. Que aclárenme aquí en los comentarios, por favor, chicos. Aquí dicen que esto es por el título mundial. Pero tendría entendido que esto fue un error y que en realidad es por el título de la OPVS. Así que si tú sabes la respuesta, por favor, déjala acá abajo en los comentarios. El punto es que si ya conoces la suerte de Borg, ya te podrás imaginar cómo será la pelea. Borg es el segundo rankeado, siempre evitaban su enfrentamiento, y esta vez se la ofrecieron pero solamente con dos semanas de antelación, el tiempo insuficiente para poder entrenar, para que no se pudiera preparar bien. Además de que su oponente sí sabía de este combate desde hace mucho, y pudo prepararse para luchar contra este lobo, el retador más fuerte. Ay, pobrecito Borg, todavía recuerdo cuando Ipo se puso a llorar porque se fue y le habían hecho trampa, o cuando ayudó a Ipo a mejorar el Densi Roll. No me gustan los perros, pero sí me agrada Borg. Bueno pues, Arrilla, de esta manera comienza este gran encuentro. Borg arremete rápidamente y utiliza su técnica especial, el White to Fang, pero... Este es contragolpeado y queda su primer derribo. Como dije antes, su oponente sí sabía de mucho antes de esta pelea, y éste se ha preparado para ello. Ay, me va mal recho. Nuestro querido ruso consigue ponerse de pie, y continúa el encuentro primero con un despliegue de izquierdas. Luego, en un intercambio a corta distancia, donde Borg vuelve a utilizar su arma mortal, pero esta vez termina siendo contragolpido, y recibe una brutal paliza. Siendo salvado por el sonido de la campana que anuncia el final del primer asalto. En el siguiente asalto, con el fin de mantener a su rival alejado, Paul utiliza el Hien, una izquierda que cambia dirección hacia el rival, siendo un arma bastante molesta a pesar de no tener mucha potencia. Finalizado el asalto, Mike ha logrado conocer el patrón del Hien, mientras que Paul ha logrado recuperar su juego de pies, y recuperarse un poco del daño también. Así, que se da de nuevo un intercambio de golpes. Ambos luchadores, por medio de fintas izquierdas, predicen el movimiento del rival. Esto se transforma en una lucha de ajedrez, y una curiosidad, es que David Eagle, antiguo rival de Takamura, estaba disfrutando también este espectáculo. Ya en el cuarto round, Paul estaba un poco más cansado que su oponente, así que va por un combate a corta distancia, que claro, Mike estaba esperando. ¿Cómo culminará este encuentro de titanes? ¿Podrá Borg salir adelante? Si quieres ver la continuación de este combate y del manga, deja temporada 16 en los comentarios, para que nos favorezca el algoritmo. Recuerda dejar tu like, si te ha gustado este video. También, pásate por la lista de reproducción, donde conseguirás los resúmenes de tus animes, películas, series, y documentales favoritos. Y también, síguenos, para más, ¡Blessed!